Los desafíos más importantes es la regularización de la situación laboral de gran parte de los que están en el mercado de trabajo en este momento en San Martín de los Andes y en la región. Encarar la necesidad de vivienda, la vivienda es un tema muy sensible en nuestra zona. Fundamentalmente la posibilidad del acceso al suelo, no tanto el tema de la vivienda porque con los planes que están implementados, en ese sentido hay una demanda que podemos decir satisfecha. El inconveniente fundamental es el acceso al suelo. El otro aspecto importante es el fortalecimiento de nuestra principal actividad económica que es el turismo. Yo creo que hay que ponderar en ese sentido, primero, el gesto importante, la decisión fundamental que la constituyó el mismo presidente Kirchner cuando en febrero del 2005 firmó el convenio comprometiendo a la administración de parques nacionales, a la asociación de vecinos sin techo, al municipio de San Martín de los Andes y a la Confederación Mapuche, a un acuerdo de partes en los que todos los cuatro sectores comprometidos se ponían por delante el desafío de construir un barrio ambientalmente sustentable. En un territorio, en ese momento, jurisdicción de parques nacionales en virtud de la ley impulsada por la senadora Parrilli, votada últimamente por los diputados mediante una ley que transfería las tierras del dominio de parques nacionales a la comunidad curruinca, a la asociación de vecinos sin techo y a la municipalidad de San Martín. Esto creo que es ir poniendo carne, ir poniendo realidad, ir transformando en hechos concretos lo que prescribe la constitución nacional, la provincial y la carta orgánica municipal del reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios. Lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que una construcción de una nueva relación, un reconocimiento de los pueblos y una construcción conjunta. Gracias por ver el video.